En horas de la mañana del lunes 10 de julio se llevaron a cabo las audiencias de alegato de conclusión en contra del secretario de obra del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, Jairo José Salazar Ávila. En la audiencia, presidida por el juzgado primero penal promiscuo de Chiriguaná, las víctimas y el procesado fueron escuchados quienes presentaron pruebas y testigos. Es a notar que la Fiscalía 24 Excepcional de Chiriguaná aportó material probatorio sobre el presunto abuso al que sometía sus propias hijas en hechos registrados en el año 2015. En el proceso, la madre de las víctimas y las menores detallaron que el funcionario y padre de estas la sometía a vejámenes sexuales, aprovechando su cercanía. Adicionalmente, una de las menores, que actualmente tiene 16 años de edad, narró que una noche de Navidad la abusó tanto a ella como a su hermana, situación que de acuerdo a las víctimas ocurrió en múltiples ocasiones. Por su parte, Salazar Ávila afirmó que el testimonio en su contra obedece a un montaje relacionado a temas económicos. Finalmente, la audiencia de lectura de la sentencia de fallo donde se conocerá si Salazar Ávila, que se encuentra privado de la libertad en la cárcel judicial de Valledupar, es culpable o inocente por el delito de acceso carnal con menor de 14 años, fue programada para el próximo lunes 17 de julio.